Hola niños de YouTube y gracias por que se han suscrito porque voy a mostrar hoy para ustedes los efectos, perdón, aquí va, pero necesito un ajuste, bien, y esto ¡Suscríbete al canal! Y ahora veremos algo gracioso ¡Suscríbete al canal! Voy a buscarlo A ver... Esta parte no... ... 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